En esta ocasión te traemos otra historia creada en 2011 por la escritoria Aria 710, llamada Make a Wish. Una historia donde Bulma, en el original Dragon Ball, consigue pedir su deseo de un novio perfecto. ¿Qué es lo que pasaría entonces? Vamos a echarle un vistazo. Como siempre, los links a la historia original estarán en la descripción, para que así puedas ir a apoyar al autor original, además de continuar leyéndola por tu cuenta si es que gustas. Ahora sí comencemos con la historia, y recuerda la meta de 12.000 likes base para continuar con esta. Solo había una cosa que Bulma siempre había querido, solo una cosa que ella había anhelado desde siempre. Bueno, quizá no solo una, después de todo, también le hubiera encantado una dotación de fresas de por vida, pero esas podía comprarlas con dinero. Ya nunca podré pedir al novio perfecto, pensó Bulma con tristeza y rabia. Todo era culpa de ese enano azul de orejas puntiagudas, con complejo de Napoleón. Ahora solo podía lamentarse en esa celda, mientras que el deseo por el que tanto se había esforzado y había luchado se iba a echar a perder. El cielo se volvió completamente negro, hasta que el dragón inmortal Shenlong emergió de las esferas, iluminando todo con destellos de su gran poder. Sus ojos rojos se habían clavado en el maldito Pilaf. Ella se sintió impresionada por la presencia inmensa del dragón, pero aún más furiosa por no ser ella quien estuviera frente de este. ¿Qué no puedes intentar con más fuerza, Goku? Rugió la joven al entonces niño con cola de mono. El pequeño miró al adolescente con firmeza y le respondió que eso mismo estaba tratando de hacer, al tiempo que observó el diminuto hoyo en la pared. Respiró hondo y comenzó a dar vuelta y hacer un movimiento circular en sus manos, mientras sentía la energía de su cuerpo fluir hasta sus palmas. Esta vez incluso con más fuerza que antes, Goku volvió a gritar. Ante tal resplandor, Bulma cerró sus ojos, preocupada de que ese disparo ni siquiera hiciera mella. Pero este segundo golpe hizo que todo el muro se quebrase. Del pequeño hoyo original salieron fisuras que se extendieron por todos los ladrillos, ocasionando que finalmente una gran pared se viniera abajo. Bulma se cubrió de polvo del pequeño derrumbe y fuera del palacio pudo ver al pequeño diablillo Pilaf, apenas a unos metros frente a Shenlong. Bulma entonces corrió a toda velocidad, pasando por encima de Goku y Yamcha, al tiempo que pisaba las cabezas de ambos para escurrirse en el hoyo de la pared derrumbada. ¡Detente! Gritó la joven. Pilaf a punto de pedir su deseo, desvió la atención de Shenlong por un instante, mientras observaba como el adolescente de 16 años corría a toda velocidad hacia su dirección. El gran dragón en el cielo los apuró entonces. Como de costumbre, Shenlong no tenía nada de paciencia. Pilaf volvió a girar su cabeza hacia el dragón al tiempo que Mai y Shu intentaban detener a Bulma que ya estaba sobre ellos. Sin importarle nada más, la joven saltó y con un puño extendido hacia el dragón gritó por encima de todo el alboroto. ¡Quiero estar junto con el amor de mi vida en este instante! Los ojos del dragón eterno enseguida brillaron con una intensa luz roja escarlata, al tiempo que este mismo decía. Entendido. En un primer momento, Bulma creyó que nada ocurría. Ella había deseado estar con su hombre ideal para que el dragón la sacara cuanto antes de ese lío. Sabía que de permanecer ahí sobrevendría una gran batalla donde Goku debería lidiar con Pilaf. Y ella simplemente no quería nada de eso, estaba segura que el pequeño y Yamcha eran más que suficientes para abrirse camino y salir de allí sin problemas. Ella solo quería estar en un palacio con su príncipe, disfrutando de una cena o tal vez en un centro comercial. Corriendo de la mano y comiendo algodón de azúcar o incluso abrazados en una mágica cascada. Cualquier lugar que no fuera allí con su amor, el amor de su vida. La joven entonces sintió una inmensa presión en su pecho, y se sintió como apretada en un tubo. Un sentimiento de miedo le saltó entonces. ¿Y si este dragón no era el ser perfecto capaz de cumplir cualquier deseo? Sin embargo, la sensación de asfixia que la había invadido duró apenas unos segundos. Cuando todo terminó, el zumbido de la iluminación artificial fue lo primero que notó. Confundida, parpadeó varias veces y se dio cuenta que estaba de espaldas en el suelo. Un suelo frío y de una contextura muy pulida. Demasiado pulida. Enseguida se incorporó mareada en una extraña habitación. Se frotó con incredulidad sus ojos azules. Algo debía haber salido muy mal. ¿Qué estaba pasando? Estaba en un ambiente totalmente estéril. Una sala de paredes blancas con un escritorio prolijamente ordenado. Algo que parecía un ropero y una pequeña cama en una esquina. Y nada más que eso. No estaba en una costa romántica junto con el mar o un restaurante con una cascada al lado. No había ningún moreno musculoso corriendo hacia ella para sujetarla entre sus brazos. Se levantó entonces y se acercó al escritorio para ver si aquellos papeles le daban alguna información sobre su paradero. Pero todos estaban escritos en un extraño idioma que ella no entendió. Abrió entonces los cajones y solo se encontró con unas vendas, gazas y extraños anteojos de un solo lente. Como si fueran monóculos pero unidos a una máquina. Bulma comenzó a sentir una punzada de temor creciendo en su pecho. ¿Dónde estaba? Pues dondequiera que fuera no pensaba quedarse ahí indefinidamente. Con decisión se dirigió entonces a la única puerta de la habitación solo para ver que necesitaba un código para abrirse. La joven genia pensó entonces que no debería ser algo tan complicado para una mente como la suya. Con lo cual comenzó a probar combinaciones para salir de ese lugar. Mientras sus dedos recorrían hábilmente los botones de la máquina, la sensación de temor se hizo cada vez más grande en su pecho. ¿Y si el amor de su vida era un presidiario? ¿Y por eso había aparecido en una celda? ¿O peor? ¿Y si se trataba de un demente, estaba acaso en un manicomio? ¿Qué eran estos símbolos sobre el teclado? No reconocía ninguna de las letras, números o lo que fuera. Luego del quinto intento fallido, una alarma comenzó a sonar en la habitación. Las luces blancas se tornaron rojas y empezaron a prenderse y apagarse. Aterrada, Bulma corrió hacia la cama a toda velocidad. Enseguida escuchó pasos en el pasillo y una voz que decía, ¡La alarma viene del cuarto del señor Vegeta! Alguien estaba frente a la puerta y a punto de entrar. En un arrebato de pavor, Bulma entonces supo que tenía que esconderse. Su vida dependía de ello. Sin tener más opciones, la joven se metió rápidamente debajo de la pequeña cama y puso la sábana por un costado para taparse. La puerta se abrió de golpe y una voz chillona gritó, ¡Aquí señor Sarbón! ¡Aquí está la alarma! Y entonces una voz mucho más tranquila respondió a ella, ¿Estás seguro? ¡Ya estoy aquí, apágala! El soldado entonces presionó hábilmente los botones del tablero y la alarma dejó de sonar. Desde su escondite, Bulma podía ver las piernas de los sujetos en la puerta de entrada. Ya sin el escándalo de la alarma, Bulma pudo escuchar claramente los pasos. El llamado Sarbón tenía unas botas amarillas y anaranjadas que golpeaban con gracia al suelo. Su voz suave, la forma fácil en la que parecía moverse. Este tipo parecía perfecto. Apuesto a que es él, pensó Bulma. Necesitaba ver su cara. La joven giró sobre la espalda y se deslizó hacia el borde del odredón. Lo suficiente para ver la cara del tipo. ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Debe ser él! Aunque el tono de piel azul, claro que no resultaba particularmente atractivo. Pero el hombre frente a ella era tan hermoso que podía ignorar ese detalle fácilmente. Una larga trenza y ojos brillantes dorados le hicieron hervir la sangre de su cara. Le llamó la atención que tuviera aquel monóculo en el ojo. Estaba a punto de salir de ahí debajo y presentarse a su literalmente príncipe azul. Cuando el bellísimo tipo apretó la extraña máquina de su cara y esta hizo un sonido. Un nivel de poder de dos. Debe ser una rata. Maldito mono sucio, qué asco. Yo no seré quien lidie con esto. Recuérdale a Vegeta que limpie su habitación. Rápidamente se estremeció y se dirigió con los pasos acelerados hacia la puerta. Bulma salió entonces de debajo de la cama, pero ya era demasiado tarde. La puerta metálica se cerró con un chasquido. El sujeto se había ido. Se había movido demasiado rápido. Bulma se sentía inquieta tras su primer encuentro. Era tan lindo, así que pensó, tengo que arreglarme. Fue al ropero y al abrirlo vio una hielera con trajes de tela similares al Expandex. Por suerte había un gran espejo en la puerta del mismo. Allí se miró y vio que aún vestía los pantalones blancos y holgados y el extraño chaleco azul. En ese instante se abrió nuevamente la puerta sin previo aviso. ¿Quién rayos eres tú? Un adolescente parecido a cualquier otro se encontraba en el umbral de la puerta. Al traspasarlo, la misma volvió a cerrarse con un chasquido metálico. El chico era bastante bajito, pero tenía un cabello azabache, sorprendentemente levantado, con mechones que terminaban en punta. Al igual que Zarbón, parecía muy en forma y tenía unas ropas similares a aquel. Sintiéndose intimidada por la siniestra mirada del muchacho, Bulma replicó entonces. ¿Y quién eres tú? El joven sonrió frunciendo el entrecejo y acercándose lentamente a ella. ¿Que quién soy yo? ¡Chica tonta! De pronto estaba peligrosamente cerca, pero ella realmente no sabía cómo había ocurrido esto. El joven le olfateó el aire a su alrededor de una forma que inmediatamente le recordó a Goku. Una mueca contrariada se apoderó de la cara de la joven. De inmediato dejó de sonreír. Huele a Saiyajin. Bulma no entendía de qué hablaba el sujeto, pero ya estaba muy intimidada y ese tipo claramente invadía su espacio personal. Bueno, yo ya me estaba yendo. El chico la levantó entonces como si no pesara nada y dio media vuelta, mirando impúdicamente su trasero, lo cual le hizo ponerse totalmente roja. ¿Qué le pasó a tu cola? ¿Por qué te teñiste el cabello así? ¿De dónde es que vienes? Esto hizo que el rubor de Bulma se fuera de inmediato. Sorprendentemente era la segunda vez en su vida que un joven extraño y de pelo puntiagudo le preguntaba por su cola. Pero este tipo le parecía mucho más serio que el inocente Goku. Algo en su cuerpo le dijo que no tratara de explicarle que las personas normales no tenían cola. Podía sentir la energía que irradiaba a esta persona como un calor y era algo intimidante. No lo sé. El otro la soltó entonces y la chica cayó al piso. Al volver a mirarlo, pudo ver en su cintura enroscada su propia cola. De alguna manera supo que no era buena idea mencionar nada de las esferas del dragón a este sujeto. Escucha, no sé cómo llegué aquí, no recuerdo nada. ¿Dónde estoy? El joven se agachó a mirar la de cerca y se detuvo seriamente en sus ojos azules. El corazón de Bulma se agitó en su pecho, estaba demasiado cerca. Tus ojos son muy extraños. ¿Qué clase de Saiyajin eres? ¿Has perdido la memoria y tu nave te ha evacuado a este lugar? Estás en mi cuarto, en la estación espacial de Freezer. ¿Recuerdas quién es Freezer, no? Bulma no dijo ni una palabra. En su cuarto, el soldado había dicho que este era el cuarto de Vegeta. Eso era. Vegeta era su nombre. De repente estaba aterrorizada de este chico y la sonrisa condescendiente de su rostro se transformó lentamente en una mueca de decepción. Sentía que este tipo podía matarla en cualquier momento. Tiene cola, podría ser tan fuerte como Goku. ¡Napa! ¡Ven aquí de inmediato! Gritó Vegeta mientras tocaba a su scooter. Parecía que ese aparato era un comunicador. ¿Cómo te llamas? Bulma respondió ella. Su respuesta hizo gruñir entonces a Vegeta. Ese no era un hombre de un Saiyajin, pensó el chico. Yo soy el príncipe Vegeta, le dijo él de forma altiva. ¿Qué? Bulma se tomó un segundo para mirar al joven de nuevo. Claro, era bastante bajito, pero aparte de eso sí que parecía majestuoso. Realmente la sorprendió. Por superficial que fuera, no pude evitar pensar en cómo ese título lo hacía parecer mucho más atractivo. ¿Pero un príncipe con cola? Bulma se encogió de hombros. Ella había visto cosas más raras, pero ¿entonces qué pasaba con Sarbón? ¡Oh sí! Con Vegeta enfrente de ella se había olvidado de él. Su atracción por Sarbón había sido inmediata, pero antes de que pudiera volver a pensar en aquel galán azul, el príncipe nuevamente había puesto sus ojos cerca de ella, y la miraba directamente a los ojos de nuevo. El rostro de Bulma se sonrojó de inmediato. ¿Qué estás haciendo? Es extraño. Vegeta entrecerró los ojos. Realmente no parece Saiyajin en lo absoluto. La puerta de metal se abrió entonces, revelando un hombre alto con cabello negro ralo. A primera vista parecía mucho más imponente y poderoso que el adolescente, pero la expresión en su rostro se mostraba servil frente al príncipe. ¡Ya era hora, Nappa! ¡Mira lo que encontré en mi habitación! Dijo entonces Vegeta. La nariz del aludido inmediatamente olfateó el aire. Bulma vio que en la cintura este también tenía una cola enroscada como si fuera un cinturón peludo. Los ojos de Nappa se abrieron grandes. ¿Por qué ella huele como un Saiyajin? Vegeta respondió fastidiado. Para eso te llamé. Si es una Saiyajin, tú debes conocerla. No sabía que había otros. Su nivel de poder es un mísero 2, pero... El hedor sobre ella... El grandote asintió con la cabeza. ¿Freezer sabe que está aquí? Pero Vegeta de inmediato le dijo que no, pues su bajo nivel la hacía pasar desapercibida. Cualquiera pensaría que es un ratón. Esto hizo enfurecer a Bulma. Nappa no sabía qué responder. Vegeta había esperado que el mayor la conociera, pero eso no iba a pasar. Claro, pues ella nunca había oído antes de estos Saiyajins. Aunque lentamente había empezado a comprender que quizá Goku era uno de estos tipos y por eso su olor estaba en ella. Bulma parpadeó viendo que Vegeta se había desvanecido repentinamente, pero luego jadeó cuando él agarró de la garganta, manteniendo las centímetros del suelo. Ella se retorció en su agarre, pero era tan fuerte y sus manos se sentían como metal, frías y fuertes contra su piel suave. Dime quién eres. Le espetó con amargura. Ella no podía hablar. Demonios, ni siquiera podía respirar. Maldito mocoso. Bulma no dejaría que este malcriado sacara lo mejor de ella. No había cruzado el mundo y reunido las siete esferas del dragón solo para ser tratada como una muñeca de trapo por este asqueroso. Entonces soltó saliva salpicando la cara del príncipe. ¡Maldita Ra! Una brillante luz se encendió en la mano de Nappa, causando que Bulma se encogiera de inmediato cuando Vegeta la soltó. ¡Nappa! Vegeta se limpió la cara y luego se volvió a su compañero Saiyajin. Baja tu maldita mano y lárgate de aquí. El grandote entonces bajó la cabeza de forma sumisa y murmurando incoherencia salió de la habitación. ¿Qué pasa contigo? Esta no es la forma de tratar a una dama. ¿Qué clase de príncipes inmodales eres tú? Gritó Bulma llevándose la mano al cuello. Vegeta frunció el ceño, confundido por la falta de miedo en los ojos de esta sabandija. Intenta reunir el poco respeto que puedas tener en ese patético y débil cuerpo tuyo, niña. Soy el príncipe de todos los Saiyajin, una raza con la que me siento tonto por asociarte. Tú no eres una Saiyajin. Ahora, ¿qué voy a hacer contigo? Vaya, con que ya se había dado cuenta, pensó Bulma. Puedes dejarme ir y volveré por donde vine. Él sonrió. Es curioso, pensaba que lo más fácil era convertirte en polvo y ya. Aunque tal vez siga adelante y te devuelva a tu casa. Los ojos de Bulma se iluminaron. ¿Era en serio lo que decía este tipo? ¿Cuál era el truco? Vegeta amplió su sonrisa y continuó hablando. Pero antes tendré que usarte como espía. Hay un extraterrestre aquí que me gustaría mucho matar. Freezer. Te entregaré a él y te pondré a su servicio. ¿Freezer? Vegeta lo había mencionado antes, era el líder de la estación espacial. ¿Y qué te hizo ese tipo? Preguntó la joven. ¡Ese no es asunto tuyo, niña! Harás lo que te diga o te quedarás aquí y nunca más verás tu hogar, respondió cortante Vegeta. Oh, qué tipo tan duro, ¿eh? Probablemente debería haberle tenido un poco más de miedo, pero había algo en el principito que le hacía sentir inquietantemente cómoda. Bulma levantó entonces las manos, observando el cuerpo de Vegeta tensarse. De acuerdo, se dijo, si no tengo opciones, veré qué puedo averiguar sobre este tipo. Pero había algo más que Bulma quería saber también, así que sin rodeos le preguntó a Vegeta, pero antes dime, ¿qué es un Saiyajin? ¡Suscríbete al canal!